Porque se están arreglando los caminos y también vamos a seguir con el programa Sembrando Vida. Me acompaña la gobernadora Evelyn y ya no podemos estar más tiempo porque estamos empezando. Todavía no llevamos ni un solo acto de los tres y nos han parado en la carretera varias veces. Pero nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues estamos gobernando para todo el pueblo de México, pero con más preferencia para la gente humilde, para la gente pobre. Somos parte del equipo Sembrando Vida. Aquí tenemos todo el municipio en la carretera, en nuestras calles, en la Bancina del Monte, con el coche, porque también nos están acompañando, presidente. Próximamente nos esperamos en el coche a la gobernadora de Ecuador y esta es parte del trabajo que estamos haciendo. Sembrando Vida. ¡Sembrando Vida! ¡Sembrando Vida! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Sí! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva Sembrando Vida! ¡Viva Sembrando Vida!